Bueno, hace un buen que han entrenado esta tienda, es de Waldo, y ya tienen todo lo que es para Valentín, San Valentín, y venimos a comprar unos props para Año Nuevo, pero ya no hay nada, ya no hay nada más que un descanse de pichos que vamos a agarrar. Esto es lo que llevamos, lo único que encontramos es como de celebración de ayunas, pero vean, esta tienda la podemos comparar como, ah, no hay una de este, este es, ah, pero hay una, no es querida, no es querida, es este, ojicas, ojicas, la podemos comparar como, la tienda de 99 centavos, porque venden cosas de, pues de 99 centavos, y, este, y de mayor precio, desde comida, pues todo lo que venden, en precios bajos, juguetes, plásticos, también, en Brandon Rol, porque la tienda, hace mucho, hace un buen, que no venía, a una tienda, Waldo. Bien. Aquí también tienen decoración, ay, de vidrio. Cosas de papelería, que me encantan, pero no, no, aléjense de aquí, aléjense de una vidrieta. Cosas de papeles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.